hola bienvenidos al canal de estilo fitness y hoy esta es una receta muy rica se trata de las billetas sabor crema caguaya los ingredientes que vamos a utilizar son 100 gramos de harina de avena sabor crema caguaya, 25 gramos de whey protein sabor crema caguaya, 125 gramos de queso fresco batido, un huevo, 10 gramos de coco de avena y 15 gramos de cacahuetes ahora sí ponemos a precalentar el horno a 180 grados y comenzamos con la receta en primer lugar mezclaremos los copos de avena con la harina de avena cortemos y mezclamos una vez mezclados apartamos a un lado en un bol añadimos el queso fresco batido y añadimos poco a poco la harina de avena con los copos de avena que habíamos mezclado antes añadimos un poco y vamos mezclado poco a poco añadimos más y así con toda la mezcla una vez mezclado todo echamos el huevo y seguimos mezclando a continuación iremos añadiendo poco a poco la proteína whey echamos la mitad aproximadamente y seguimos removiendo echamos la otra mitad seguimos removiendo ahora a continuación con las manos muy limpias quitamos el sobrante de la cuchara y amasamos con las manos hasta que esté todo a la mezcla homogénea una vez que tenemos la masa homogénea apartamos a un lado y cogemos nuestros cacahuetes con la ayuda de una cuchara los aplastamos una vez que hemos puesto nuestros cacahuetes a cubitos es el momento de añadirlo a nuestra mezcla lo añadimos y añadimos un poco de edulcorante o esté bien al gusto y continuamos removiendo para mezclarlo todo una vez que tenemos la mezcla preparada es el momento de coger una bandeja de barra al que le pondremos papel de aluminio o papel de hornear con la cuchara que hemos utilizado para la mezcla cogemos un trocito y con otra cuchara nos ayudamos para para echarla en el recipiente y así uno a uno hasta ir acabando la mezcla ya tenemos la masa de las galletas en la bandeja de horno ahora con la ayuda de las dos y más de los dedos le vamos dando la forma de galleta una vez que le hemos dado forma de galleta aplastada lo metemos al horno a 200 grados unos 20-30 minutos dependiendo del gusto una vez pasados 25 minutos este es el resultado ahora dejar enfriar durante 5 minutos y emplatamos y listo ya tenemos nuestras galletas emplatadas como habéis visto es una receta muy fácil de hacer rica en proteínas y muy baja en grasas bueno, tenemos que probar esta receta si te ha gustado dame un like que pronto vendrán nuevos vídeos no olvides que puedes seguirme en mi Instagram arroba o serufir y en mi página web estilofirme.es un saludo y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!